Hola, bienvenidos a Jauja Cocina Mexicana. Mi nombre es Janet. Y ahorita que se soltaron los aguaceros por todos lados, ¿a poco no se antoja una sopa sustanciosa y calientita? Y a todas las personas afectadas por las tormentas, deseamos se encuentren sanos y a salvo. Por favor escríbanos en dónde están y cómo se encuentran. Quédense conmigo y empezamos a cocinar. Para esta sopa ranchera necesitamos unas calabacitas, a las cuales les removemos primero los extremos y las cortamos en cubitos. Dos elotes desgranados. Vamos a usar un cuarto de cebolla mediana, dos dientes de ajo, un poro grande, en inglés, se conoce como Lick. Picamos la cebolla y los ajos finamente y cortamos el poro en rebanadas delgaditas. Para darle aún más sabor necesitamos tres chiles poblano, asados, helados, en semillas y cortados en cuadritos. Además de tres a cuatro jitomates maduros y caldo de pollo hecho en casa, que yo siempre tengo congelado. Y recuerden que para hacer un buen caldo usen piezas de pollo con hueso y también con piel, porque el colágeno de la piel le da mucho cuerpo al caldo. Y a mí me gusta añadir cebolla, nabo que le da muchísimo sabor, ajo, apio y no pueden faltar sus aromáticos. Para aromatizar vamos a usar epazote, pero también lo pueden sustituir por cilantro, y sal o caldo de pollo en polvo para sazonar. Y para llevar a nuestra sopa a otro nivel de sabor, vamos a preparar unas orejitas de masa de maíz, que también se conocen como chochollotes o chocholliones. Necesitamos masa para tortillas que esté un poco seca, porque si está aguada los chochollotes se deshacen al cocerse. Agregamos manteca de cerdo, sal y lo integramos bien. Y una vez que quedó bien amasada con la manteca y la sal, añadimos un poco de pasote picado, aunque también pueden añadir hoja santa picada, y lo integramos. Tomamos un pedacito de masa, la boleamos y presionamos en el centro. Y así hasta terminar. Ya tenemos todos los ingredientes, vamos a hacer esta sopita ranchera, para ver qué rica. Los jitomates crudos y partidos en trozos, los añadimos al vaso de la licuadora. Y así solitos sin agua, los licuamos. Y cuando quedan listos, vámonos a la estufa. En un poco de aceite caliente agregamos la cebolla, el poro, el ajo, y los granos de elote. Y para todos ustedes que ya han hecho mi receta de crema de zanahoria, a poco el poromol le da un sabor riquísimo a las sopas. Los cocinamos moviendo constantemente a lumbre media, hasta que la cebolla y el poro se suavicen. Aproximadamente 6 a 7 minutos. Entonces, añadimos el jitomate que acabamos de licuar. Sazonamos con sal o caldo de pollo en polvo. Y dejamos que se cocine. Han transcurrido 5 minutos y he seguido cocinando a lumbre media. Y el jitomate ya cambió de color. Es hora de agregar el caldo calientito para no bajar la temperatura. También incorporamos las calabacitas para que se empiecen a cocer. Diez minutos después, agregamos los cuadritos de chile poblano, cilantro o epazote picado, lo que prefieran. Y los chochoyotes. Y es importante que no los muevan mucho para que no se desbaraten. Ya nada más esperamos que las calabacitas y los chochoyotes se terminen de cocer. Y que tanto el chile poblano como el cilantro o el epazote, suelten todo su sabor. Han transcurrido 10 minutos más. Las calabacitas y los chochoyotes ya están cocidos. El poblano ya suelto todo su sabor. Y esta sopa ranchera está lista para servirse. Y no podían faltar sus tortillas de maíz. Calientitas, recién hechas. Y al camarógrafo le encanta con sus trocitos de queso panela. ¿A poco no se antoja? Una receta más con el sello de calidad alta. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta receta. Muy buen provecho y nos vemos en la próxima. Y adivina, ¿qué más le voy a echar a la sopita? Chicharrón. Más quesito. Oye, ¿te sientes bien? ¿Sí? ¿Te sientes bien? ¿Qué pasó con el chicharrón? Gracias por la sopa. Está abierto en tu sopa. Gracias. Bueno, buen provecho. Felicidades a ustedes y a sus familias. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Los chicharrón están. No las incombinan. 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 No las incombinan.